En todos los lugares, ¿verdad? Queremos hablar para toda la familia de Cholula que nos está acompañando. Bailamos y gozamos, que venga la música de Colombia, que se escuche el cencerro. Vamos a bailar sabroso, que veremos que toda la gente de Cholula se ponga a bailar. ¡Adiós! Que vengan los tambores. ¡Chul los tambores! ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia! Bailamos y gozamos. Que vengan los acordeones. ¡Chul los acordeones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La gente de sonido cibernético! ¡Bumba! ¡Bumba! Bailamos y gozamos. ¡Sonido cibernético! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos a bailar Puebla! Recordando a sonido arcoiris. ¡Hablo Morea! ¡Puro peñón de los baños! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Para las micheladas de libertad! ¡Hoy presente con nosotros! ¡Puras micheladas bien ricas! ¡Upa! ¡Upa! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Hoy nos acompaña la gente de los sicarios! ¡Pura piratería fina! ¡Venga! ¡Venga la gente extraordinaria! ¡Upa! ¡Upa! ¡Vamos a poner el sabor esta noche! ¡Ahora! ¡Sonido carrusel! ¡Viene lo sabroso! ¡Bumba! ¡Upa! ¡Que venga la música de Colombia! ¡Colombia! 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 ¡Ahora! ¡ withrita! ¡Husca! ¡V Juice! ¡Para el famoso Chapulí! ¡Que no está grabando en este evento! ¡Sabroso! ¡Viene lo bonito! ¡Un ro, dos y tres! ¡Para otra vez! ¡Qué sabor con la barrica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está agonizando! ¡La música del Peñón de los Baños! ¡Colombia chiquita! ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia!